El octavo, cuarto intermedio de la 261 Asamblea del día de hoy ha ratificado el pedido de la suma de 100.000 pesos nuevos al básico y elevar el piso salarial a 500.000 pesos a pagar con el sueldo de agosto del año 24. Ha ratificado la continuidad del plan de lucha en el marco de estado de alerta y asamblea permanente ha decidido requerir al señor gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Clemente Quintela reciba en audiencia a la Asociación de Machos Profesores. A su vez hemos decidido pasar al cuarto intermedio para el día lunes 14 de octubre a las 16 horas Asamblea que empezará a las 18 con dos horas de tolerancia para evaluar la audiencia que eventualmente nos dé el señor gobernador de la provincia. Queda claro que si no hay audiencia con el señor gobernador de la provincia por cualquier inconveniente que se interponga la Asamblea esté en su derecho de declarar la continuidad o no de las medidas de fuerza. Les agradezco la escucha. Soy Rogelio de Leonardi, secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Gracias. 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 Gracias.